Si te ofrecen 10 millones de euros, pero mañana te vas a morir al cogerlos, ¿los coges o no los coges? Esa es la pregunta que hacían en un vídeo que yo he visto esta mañana. Y a lo que yo misma me he respondido a mí es, sí, yo sí los cogería. Se supone que la respuesta era que no, que no los cogerías. Diciéndote lo importante que es el tiempo, el estar, el... Vale. ¿Cuál es el problema? Que yo sí los cogería. Y no los cogería porque dijese, oh, qué guay, 10 millones de euros, voy a gastármelos hoy y voy a ser feliz y millonaria por un día, aunque me muera mañana. No, pero es que los cogería a sabiendas de que yo mañana me iría a morir por el bienestar de mi familia. Por darle ese dinero a mi hijo y decirle, cariño, haz todo lo que tengas que hacer, vive como quieras vivir, puedes viajar, puedes estarte tranquilo, que vas a tener siempre un respaldo económico, que es importante también en la vida. Y lo haría por amor. Entonces creo que tampoco es una mala respuesta poder darles a mi familia esa tranquilidad y ese bienestar y esa, no sé, sí, está claro, yo me moriría, pero es que a lo mejor puedo morirme también mañana y no tener esos 10 millones de euros. Entonces, si puedo ahora mismo tener ese dinero y poder decirle a él, a mi madre, a mi padre, a quienes sean de lo que son mis familiares, oye, tomad para vosotros y disfrutadlo, pues sí, yo sí lo haría. No sé, decidme vosotros, ¿lo haríais? ¿No lo haríais? ¿Estoy yo equivocada? Que igual pensáis que estoy yo equivocada, pero es que sigo pensando que mi respuesta también es correcta y válida.